Es el 7 al 9 de días, efectivamente nos invitamos en vivo desde Pueblo Libre, donde se han reunido diversos gremios de transportistas, comerciantes, mercados, incluso también asociaciones de gamarrinos, para anunciar que van a acatar un paro de 72 horas, es decir, 3 días para noviembre. Las fechas, según lo que han señalado, son el 13, 14 y 15 de noviembre, y esto en contra de la criminalidad, en caso de la excepción y el sicariato, y ante la inacción de las autoridades, según lo que ellos han invitado, porque están haciendo una serie de pedidos al Congreso y al Ejecutivo, como por ejemplo los últimos pedidos han sido la derogatoria de la ley del crimen, y así mismo también están solicitando la vacancia de la presidenta Dina Bonante. Hace unos minutos acaba de hablar también Walter Carrera, que es parte del comité de gremios de transportistas, quien ha señalado que no está en contra de este foro de cooperación hacia Pacífico, que justamente se va a dar en estas fechas del 10 al 16 de noviembre, pero que sin embargo están pidiendo que el gobierno tome en cuenta las solicitudes de los transportistas en cuanto a la inseguridad. Escuchemos. Hacemos un llamado al Congreso que recapacita y voltee su mirada hacia el pueblo, porque el pueblo le ha elegido para que ellos puedan legislar a favor del pueblo. No estamos en contra de la PECA. El Premier pide que nosotros mintamos que aquí el Perú es país de las maravillas. El pueblo va a salir a marchar pacíficamente el 13 al 14 al 15 para hacer ver al mundo de que en este Perú, en otro país, vivimos en una dictadura congresal y en una inseguridad total. No como ellos dicen en el mundo, que en el país, en el Perú estamos bien. Bien, Jesús, entonces en este momento se está continuando también parte de esta conferencia a la que han llamado gremios de transportistas y diversos gremios. Además, tenemos aquí también representantes de los mercados de Carabahillo, representantes de los mercados de San Juan del Urigancho, decimos los de Fuente Piedra y también algunos transportistas de diversas partes de Lima. Estamos con Julio Campos. Julio, muy buenos días. Estamos en vivo con Exiposa. Coméntanos, por favor, qué es lo que están solicitando al gobierno y ustedes están afirmando que se van al par de estos tres días. Por favor. La misma plataforma de lo que hemos planteado desde el inicio. La misma plataforma, por favor. Listo, muy bien. Entonces, en estos momentos continúa siendo parte de la conferencia de prensa para anunciar este paro por 72 horas. 13, 14 y 15 de septiembre, antes de esta solicitud por el incremento de la criminalidad y la inseguridad en nuestro país. Nosotros vamos a estar al tanto que nos van anunciando. Vanessa, una... no sé si me escucha, Vanessa. Sí, una precisión porque estoy escuchando a los transportistas, bueno, hacer una serie de demandas, ¿no? Pero no me queda claro el tema de las fechas porque yo aquí tenía que era el 11, 12 y 13 la protesta de transportistas que no iba a, por ejemplo, coincidir con el 14, 15 y 16 que son los días para la cumbre PEP, la semana de Lieres. Sí, Jesús. Lo que ellos han señalado es que va a ser el 13, 14 y 15, es decir, miércoles, jueves y viernes. Recordemos que la cumbre, la PEP, justamente se tenía pensado el inicio desde el jueves 14 hasta el sábado 16. Sin embargo, ellos han cambiado las fechas para día de semana, lo que han anunciado en estos momentos. Y viene conversando, además, diferente de estos momentos, también lo hace otro representante del Comité de Transportistas. Están bastante indignados, además, con lo que viene ocurriendo. Recordemos que diferentes autoridades, en este caso el presidente del Congreso, el premier, han indicado porque sería un error que se dé este tipo de marchas durante este foro que va a tener, por supuesto, visibilidad al Perú. Las importantes autoridades que llegan al Perú. Sin embargo, hasta el momento es el anuncio que ellos están dando. El 13, 14 y 15 de noviembre, un paro de 72 horas, donde están reclamando al Estado, al gobierno y al legislativo, precisamente, acciones contra la inseguridad. Nosotros vamos a seguir ampliando mayor información de lo que se venga desarrollando en esta convocatoria de prensa de estos gremios. Gracias.